Bien, enseguida vamos con todo el tema de Mica Biciconte, que bueno, aparentemente habría chocado, me contaban contra una moto, ¿no? Sí, con un chico que estaba manejando una moto, ella estaba saliendo del ensayo en la corte, entonces fue ahí, ni bien salió del ensayo. ¿Está herido? El chico tiene 19 años, Mariana, y tiene una herida en el tobillo, pero leve. Acá me informan de la policía que fue alrededor de las 13.50 que Mica llama a la policía, por eso estuvo un ratito demorada, porque bueno, tenía que declarar y contar bien cómo había sido todo el episodio. Pero ella está bien. Él conducía una moto, ella está bien, están los dos bien, él con esta herida en el tobillo. Sí, y bueno, ella como decíamos, de forma, tuvo que ir a la comisaría, recordemos que en este tipo de hechos, donde uno va en auto y el otro en moto, y el otro es el herido, uno queda como imputado, por ende tuvo que prestar declaración, le hicieron el examen de alcoholemia, ya venía el ensayo, obviamente que dio negativo, estaba terminando de presentar los papeles del auto, y el único textual de Mica que hay se lo dio a su productor, que es José Núñez, dijo, lo único que puedo decir es que choqué con una moto, yo no lo vi, él no me vio, el pibe está bien, tiene algo en un tobillo, y ahora estoy acá, me secuestraron el auto, acá por la comisaría y me secuestraron el auto, que también es parte del procedimiento.